Esta es la batalla, al aire, como dice, 3, 2, 1 Ya, ya, a ver, lo voy a explicar ya, men Para ser claro, pana, tú nunca has tenido nivel Y tú qué haces acá, oye, men Esto es decirte, mientras yo suba tu vaso a descender Tu vaso a descender, tiene razón desde un comienzo Yo suelto puro freestyle, papi, yo no me las pienso No tengo niveles, lo que me dice este menso Por eso es el 44 en la tabla del acento Este famoso pandillo, nada me ha portado Este es un huevón que ha descendido Y tú, puta madre, en una copia, jamás tú ya estás ganado Sí, pero es inoportuno que tú vas primero Yo como yo, ninguno Sería como una cuenta de un jeque ¿Por qué hay tantos ceros para tan solo un uno? Hay muchos ceros para un uno Y no se olvidó que de cero él también es uno Que hay inoportuno, tú no has competido y tú no Vamos a darle en tres, dos, uno Si, grande se merece, me parece poco hombre Y tú no te hagas el grande a mí, no me asombres A mí me llega el huevo todo Soy como un trabajador malo de la reña y me llega el huevo tu nombre Sí, pero yo te moto hoy día Fana, lo tuyo no es el garabía Te mató un niño como un gato A 47, mira el suelo que estás pisando Esto es Palestina Esto es Palestina, tiene razón el novato Ese caso y descendido hoy aspira al campeonato Te llega al huevo mi nombre Pero si lo tuvieras, podrías cobrar el doble ¡Voy viva! ¡Es 10, 2, 1! Hay una diferencia que la tengo que exigir Yo no vivo pa' cobrar, yo vivo pa' transmitir ¡Ese es la prueba que te lo digo sincero! ¡La plaza se hizo pa' los verdaderos raperos! ¡Bien!